Estamos ya en la Ronda 4 del AC, Abo viene de dos derrotas, ahora se enfrenta a una alianza de similar poder, GEU, por lo que jugaremos agresivo a por la victoria. GEU es más rápido y captura las dos bases y guerrero, Abo solo el templo de la madre. Abo juega agresivo y realizamos una serie de ataques coordinados a la base Targaryen, logrando capturarla. Abo continúa jugando agresivo, pues queremos la victoria, atacamos y capturamos la base de Lannister. GEU es más rápido y logra capturar Casterly. Abo ataca Casterly Rock con una gran coordinación y logramos capturarlo. Ahora solo queda esperar a las minas y mantener este ritmo. Cada alianza logra capturar una mina, nos mantenemos ganando por más de 20k de puntos. Queremos ganar, y hacemos una serie de ataques a la mina y al mismo tiempo intercambio en la mina, logrando capturar ambas minas, con esto se termina la partida. Abo logra una gran e importante victoria, logrando sumar dos victorias y dos derrotas, aún quedan dos rondas, es posible alcanzar el objetivo de tres victorias. Pregos!